tengo una cosa para enseñaros es que tengo el día también y quiero y ahora que hablo de riquiado me ha acordado y quiero que lo veáis porque es muy fuerte muy fuerte estoy hablando en serio es muy fuerte lo que vais a ver me ha dado mucha pena voy a parar el vídeo en un punto a ver si consigo pararlo para que os deis cuenta de lo que ha pasado esta mañana justo antes de que los pilotos hicieran la drivers parade vale gracias por seguirnos me ha parecido brutal vamos a enseñarlo vale es un vídeo todos a ver aquí están los pilotos los jefes de prensa voy a parar en un punto de todos a punto para subirse en la drivers parade vale ahora la cámara se acerca y ahí está fijaros en la imagen está checo de espaldas están los integrantes de liberty repasando el guión de cara a la drivers parade están dentro de un garaje de la fia en el exterior veis comisarios gente y a la izquierda quién hay daniel riquiardo solo con sus auriculares sentado en el suelo bueno no solo no es una de las veis las vigas esta de sujeción de las mamparas que dividen los los garajes está sentado encima de una viga de esta de hormigón con sus auriculares solo cuando he visto esta imagen se me ha caído el alma al suelo en serio me ha dado muchísima pena mucha y he cogido el vídeo y lo lo he estudiado para saber en qué punto tenía que pararlo para que lo vierais porque es que va tan rápido que la cámara se va rápida de ahí es una excelente persona daniel es alguien que irradia felicidad irradia simpatía pero en estos momentos no y lo veis lo que ha sufrido este hombre en maglaren no tiene nombre lo que zag brown ha hecho con él no tiene nombre y lo estáis viendo ojo y no tengo por qué defenderle le conozco pero no he estado ni cenando ni comiendo ni otras cosas como correr o o ir en bicicleta o jugar a fútbol como con otros vale con él no he tenido esa oportunidad sí que le he visto sí que le he conocido sí que le he entrevistado pero no ha habido una relación fuera de lo que es piloto periodista pero a pesar de ello me ha dolido en todo lo profundo de mi alma verle sentado ahí encima de un trocito de hormigón con la mirada en el suelo o mirada a un teléfono móvil no lo veo bien está mirando algo está solo y con sus auriculares totalmente absorto totalmente fuera del resto de la fórmula 1 yo creo que en ese momento el responsable de prensa de McLaren en lugar de estar haciendo fotos o hablando con los otros o quedando para después de irse a tomarse unas cervezas y esos mejillones al vapor esas mules con las frites con las patatas fritas su obligación y para eso cobra era estar atento de Daniel Ricciardo y me parece impresentable que el jefe de prensa no estuviera a su lado sentado en el suelo a su lado por lo menos para disimular por lo menos para disimular bueno pues como estas en la fórmula 1 las que queráis buenas noches caballeros vamos a ver